y muy buenas a todo gente de youtube que tal como están aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal soy voy mateo y hoy vamos a jugar contra golem revén con unos mazos de meta digámoslo así meta anti meta bueno lo vamos a copiar vamos a ver que usan los dos mejores del mundo va siguen usando lo que en el viernes pues un minuto por favor aquí estén pues éste me lo inventé después del meta me está yendo bastante bien así que vamos a jugar contra el primero que llevar a cola así que será muy un poco oro para mí porque se interesa con el evento se puso ese nombre por ejemplo hecho el cual así que me imagino no vale porque empezamos va a empezar tirando éste y éste ya sé cómo estoy a cementerio como ya sé qué ya sé cuál es no eso es lo mismo que un amor que quiera un poco de puta vale también diferente no no eso pega mucho porque tiene dos vidas digamos que no es todo mira la daño que daño eh que fue ese sonido ya nadie estaba dañando la huyendo el juego vale contra atacamos otra vez y ahora ahorro de leche por segunda vez vale vale eh bien jugado ya te va a poner esa ya te va a poner ese ese b de dragón muere y tu caballero vale esto lo voy a defender como mosquetera vale tengo tronco así que esa torre ya la doy por ganada y vale ahora él me va a contra atacar yo yo creo que lleva mortero o una torre o vallesca una vale ya me va vale eh vale ya vale se pregunta hostia puta me va a poner el cañón hay que guerrón de vaga no pues no pero en su caso vale es que esa es esa hijo de grandisimo mamma vale eh tiro esto me cago se mamut se mamut no ahhh me va a matar a la no me la mata que raro no no vale muy bien jugado por tu parte me la juno ahhh pero ahhh lo punto o vaya bien jugado eso eso no hace casi torre digámoslo si me pega cuatro veces y me la da de seguro me la da tumbar a vale voy a poner otra vez me esta dando la vale necesito matar a este os porque me lo traje para engarnarlo vale no qué pasa en esos casos de burka eh no sé que voy a contratar aquí con eso veo oh que bien se concentra no 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 vale eso ya es torre no pasa nada gg ahm ehm ehm vale yo he jugado por su parte y por la mía no vale pues contratar seguimos contraatacando vale este pie de subirly vale vale no tiene esto como bye bye es que tiene que traer masos de esto de este tipo vale vale no le apretan bien vale no 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 doble gigante ya esta perdida esta perdida esta mas perdido que ay dios mio vale no se como sobreviví al otro este pero bueno un jugado me mata mi mosquetera no pasa nada eh contraatacamos por segunda vez va a plantar yo creo que va vale 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 seguimos contraatacando le voy a ponernos la pie por aquí lo estoy acá puesto mas lejos pues eh vale no 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 me la matan 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 ahora voy a colocar esto y eso ya está bueno vale un golpe y ya esta bien jugado bien jugado una partida vaya 1-0 vacunar vale 1-0 vale gracias vale 1-0 eh vale golem reventa juega bien el problema es que vale es que osea tiene el golem alce y eso es como estar en cuatro mil cuatro mil trescientas no porque ahí se ven muchas cartas en cambio yo tengo la carta menos niveleadas osea bueno aquí tengo el vertugo vale vamos a jugar ahora este mazo no ya perdimos vale vamos no vale de todo modo esto es un mazo de meta ahora de montapurco de meta bueno montapurco ya casi no se estaba yendo en meta pero si osea si se volviera si volviera a murciar miner control o es que yo vi vale os voy a contar nuestro ya esta mañana nada yo vi un video de surgical glowing y y vale otra vez hacemos otra vez que guarro que guarro que guarro que guarro que guarro justamente vale es como si que si me avisara de que va un gigante sabes no me la mata no ya no vaya no 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 me lo mates hijo de la gran verga ay dios mio se cago nada voy a tirar esto para que se lo siga dando para que se se calme dale una no vale muere todo aqui este para que se muere ojo ojo no la no la no vale eh tiene distancia esta ahi se supone no vale ahí no le puede pegar a la torre lo cual esta muy bien y bien pensado vale me va a tirar gigante cuanto posamos vale no entiendo por que oh bien jugado ojo ojo se viene se viene se viene gaste tres pumamente pero bueno vale tiene bola de fuego tengo que tener precaución no 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 que hice porque tiene un rayo me tiro este pero voy a voy a voy a voy a tirar tronco pre suete de pegar como mínimo dos veces ahí esta y ahora este no 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 vale no que se pega que se pega que se pega vale no entiendo por que se escucha el río del gigante vale como si lo sigo este su madre vale ahora se va a quedar defendiendo muy mal jugado por mi parte vale tiene vida infinita tiene vida infinita yo creo que no vale me gaste eso bovamente y ahora vale es que me va a tumbar así y puede haberlo que puse no no me lo estoy tomando vale eso no va a vivir nada por lo cual ese cañón tampoco va a vivir nada es que me la esta tumbando los guarro que guarro este es no tiene el exe esto todo lo que a mi tira lo voy a empujar hacia atrás no me lo estoy cayendo ojo torre torre pega otra pega otra bien jugado buena partida vale vale ya estaba fácil vale 2-0 vale esto ya está mal que he ganado pero vale dos dos vacunadas isis y vale eh no le vamos a jugar una que lo que si esta una ballesta hombre mortero ballestas que vamos a ver que esta jugando a ver quien uuuh el mejor jugador de lockbait vale vale vamos a copiar este mazo vale ahora si en serio vale se fudo en serio vale no se jugará este mazo mierda a ver yo creo que simplemente es como beatdown normal vale esto es montaparco menos que no nerfieron a la bandida ok oh hombre oh que bien jugado por tu parte miner control que bien jugado bien jugado aquí me la mete la vacuna aquí me la mete bien dura mentira ya me estoy pasando vale ay ay aquí me voy a meter otro miner a ver como me paras eso ay vale le voy a meter unos murcielos ah no que los murcielos son para vale vale esto es torre esto es torre ya no torre vale bueno de hecho es torre prácticamente porque si pegó una vez más ya torre easy ni jugado ojo muere muere mago el mago eléctrico me voy por la otra torre vamos no voy a arrapar el bebé dragón y después de la tierra mini pecan a ver que pasa aquí va a salir ganando el exil no 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 me la hizo me la hizo no vale me la hizo muy bien bien jugado no tuve que irme por otra torre es que si me imagine el control debe hacerle daño de poquito en poquito sabes vaya se veisita no mentira ya ya vale eso no se como para el loco con un mini peca no tiene ese cabono vale aquí lo tiene ese cabono hay que decirlo este no es este y éste para defender éste entonces lo que no con él se no tiene el ips y le voy tirando una bandida y aquí es tú no dime que te concentras o qué bien ojo y si no te pesa yo a ti a otro cliente no 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 vale bien jugado no preparado a un futuro miner vale bien jugado en la partida vale y vale bueno tercero ya le metí la vacuna ya gané supongo marat no 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 me dio la va si pierdes por la 3 0 este más sucede se está viendo mucho en meta otro que os quiero enseñar no lo veía casi no está en meta vale un minuto traté yo busco un más u otro goku black no sé nada vale éste sí que va a montar por cobalt vale vale le estoy ganando todo vale yo creo que está con sus amigos riéndose de mí que está yendo guarro un guarro sabes yo creo que me está diciendo así sabes no veis no veis o no no ya se llama juez este que siempre me ha violado y este que siempre me ha violado vale no fue la y si lo falla era éste no fue la día bien pero es que es una cosa por conseguir nomás sucede su puta madre vale no es que falle muy vale que falle bolito también le puedo me va a meter un lo madre mira maquete mismo con mi parte de hacerlo me está jodiendo no pero bueno No me va a quedar que la torre se corte No, ahí pasa una vez Ya me estoy acerrando por este mazo No, pega, no, no, pega Ay, Dios mío, este mazo me estresa mucho Vale, otra vez No mames Oh, mal jugado Me regaló cinco Mira esa mosquitera tan luchadora Se lo destruyó Me regaló cinco Qué bien Para mi persona, claro, no para él No, 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 no Vale, es que me tengo que poner Es que mi pieza Está muy alejada de Rooker Mierda Ojo, esta la tiramos atrás No Se me ha jugado por mi parte Vale Aquí me la hizo un boom Muy bien Me la hizo muy bien Me la hizo muy bien Vale Un momento ¿Qué? Ah, ya, ya, ya Lo puse muy mal Lo puse very mal Very bad Y Tiene que morir No, 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 no Me está haciendo daño No lo vi Pero aquí sí lo ponemos A todo No Casi me pega Aquí me va a pegar un poco Este hijo de a mí Ola Bueno, este hijo de a mí No, ya te la pierdo Es que no le doy Es que no lo encuentro Ni mal ciclo Gano Si no lo encuentro rápido Ni mal ciclo Gano No Pega Vale La va a tirar aquí Hijo de la verga No, no, no Ah, este hijo de a verga No, la verga No, ni, ni Vale Tía doble horno Entonces por lo cual Vale No, no, no No ¿Qué? Ah, la verga Este mundo me está estresando En el cojete Si no me equivoco Tengo que seguir atacando No Ni 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 Se ponen a reír Que Ay, como Hijo de puta Vale De todo Ya te gane Ya te lleve una vacuna Isam Vale No, apartando Guarro Yo también puedo El mismo Vaso Vale 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 Buena suerte Vale, esto va a ser la última batalla Que jugué muy despidor Ya se está Oh, no jodas Vale, eso me va a pegar como Dos veces o tres veces Uy, puta Aquí me va a pegar muchas veces Me suena a doler A mí me dolió Ya, todo está Ya perdí La Fogbar, no No, no, no ¿Qué? No, no, no Vaya, vaya Uy, me me ha pegar muchas veces Vale, me va Ya, ya está a torre Ojo, ojo Vale, me la mata Pues no pasa nada Se gastó tres Se va a matarme tres Y, vale Voy a ir por la otra torre Ya que Vale, voy a ir por la otra No, o sea No 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 No, no, no No le pegue a la torre No me jodas No me jodas Sin disco No No se ve que tiene que hacer para ir No Eso va a ser mucho daño Y ahora Alá Alá Juega Bárbaro Que No estoy guando muy bien El lockbait Uy, puto Vale, ya perdí Pega, pega, pega Vamos Ojo Vale 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 Ya le gané Esta Esta la última partida De hecho Vamos a parar un momento Para decirle Y vale Vamos a parar Mi tabella ya está petando Veintiún minutos Te lo voy a recortar ¿Sabes? O sea Hasta el momento que gané Así que chau